Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero bebé aquí yo sigo I won't give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Oh, 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 oh Oh, 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 oh